La justicia tiene que recuperar la confianza de la ciudadanía. No es posible tener sistemas de administración de justicia que sean efectivos solucionadores de conflictos sociales si es que la ciudadanía no confía en sus jueces y sus fiscales. Y por lo tanto el tema de la transparencia en la toma de decisiones, la motivación de las resoluciones y la búsqueda de procesos justos creo que es un reto que la justicia tiene que enfrentar. Para nosotros creo que es muy importante que estos temas se disputen, se debatan. Igualmente hay una demanda de la ciudadanía para que haya transparencia y para que se castigue la corrupción. De modo que hay que darle el debate de cómo hacerlo me parece muy interesante. Me parece además interesante la presencia de expositores internacionales y gente también de aquí con experiencia. Lo que pretendemos es transmitir, si se quiere, desde el poder que está un poquito más atrasado comparado con el legislativo y el ejecutivo que es el que tiene primordialmente la obligación pero también transmitir que desde la justicia esta es una señal y desde los poderes judiciales. Esta es una señal que tenemos que darle a la comunidad y en ese sentido venimos trabajando compartiendo experiencias con muchas provincias del interior que ya lo tienen hecho y al mismo tiempo trabajando en el ámbito federal en el convencimiento y en el consenso de instituciones como FOFECMA que nuclea a todos los consejos del país entendemos que debe manejarse de esa manera. ¡Gracias!